Bueno, todos los trabajadores que superan en sus ingresos cierto monto pagan impuesto a las ganancias. Así es. A excepción de los jueces. Son los únicos que no tributan este impuesto. Pero ahora, desde el oficialismo, se pretende aprobar en el presupuesto 2023 la incorporación de que los magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la Nación comiencen a tributar. ¿Cómo lo hacen todos los ciudadanos? A mí también me parece perfecto. Está en contacto con nosotros el diputado nacional Juan Manuel Pedrini, que integra la Comisión de Presupuestos y Hacienda de la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Cómo le va Juan Manuel, Guillermo y Florencia? Los saludan de Informativo Federal. Buenas, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Un gusto conversar con ustedes. Muy bien. Efectivamente, se aprobó en comisión, ahora en la Cámara, ¿no es cierto? Que se universalice el cobro de los impuestos. Que no sea, que no haya un sector que sean los únicos que no contribuyen al bienestar general. ¿No es cierto? Que solamente son los jueces. La verdad que es un privilegio irritante, ¿no? En una república donde se supone que todos somos iguales, esto destruye el concepto de igualdad. Y lo hace de una manera, la verdad que es muy arrogante, porque ellos son en última instancia los que tienen que impartir justicia. Y en este caso, lo que hacen muchas veces a través de acordada es auto-eliminarse, auto-excluirse de obligaciones generales que la ley manda para todos los ciudadanos. Y eso, en una república, es un pésimo anteceder. Claro, claro. Ahora, diputado, esto comprendería en principio a los jueces del Poder Judicial de la Nación solamente, ¿no? No, no, todos. A todos, a los provinciales también. Sí, 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 absolutamente, porque los provinciales se enganchan en esa decisión de la Corte Suprema. La última acordada fue en 1996, donde dicen que no tienen que pagar el impuesto. Ahora, una acordada, la acordada de la Corte, son reglamentos internos para el Poder Judicial. Es una categoría normativa inferior a la ley. La ley es absolutamente para todos. ¿Qué es lo que pasa? Ellos ahora pueden decir, no, 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 esta ley, no sé cómo lo van a decir. Esta que, por ejemplo, pueden llegar a decir que esa ley es inconstitucional. Cosa que sería ya algo tragicómico y aumentaría el desprestigio que cayó el Poder Judicial argentino. Sí, es muy probable que vayan por declarar la inconstitucionalidad porque es algo que no le conviene a los bolsillos, principalmente, de los jueces. Sí, sí, exclusivamente. Sí, pero esto va contra una norma de equidad tributaria. ¿Cuándo se tributa el impuesto? Bueno, en función de los ingresos. Más ingresos, más... Y eso tiene que ser igual para todos. ¿Por qué los jueces no van a contribuir al bienestar general? ¿Los impuestos qué es? Y bueno, es el precio que pagamos por vivir en una civilización, por vivir en forma civilizada, en la forma que lo hacemos. ¿Por qué ellos no van a contribuir? Y siendo que su sueldo también sale de los recursos generales del Estado, no sale de otro lugar, no sale de la actividad privada, sale del Estado. Entonces, todos tenemos que contribuir, quienes tenemos sueldos mayores, en proporción mayor, a sostener esta civilización. Diputado, de aplicarse esto, se podría recaudar millones y millones de pesos, ¿no? Sí, miren, se aumentó aproximadamente 213 mil millones de pesos sería lo que se va a recaudar. En el presupuesto se aumentaron también... ¿Por qué pasó esto? Porque en el presupuesto se aumentaron partidas para las becas Progresar, para la asistencia alimentaria, para el mejoramiento de la infraestructura escolar y de salud. Y eso tenía un costo de doscientos y pico de miles de millones. Y había un acuerdo de no aumentar el déficit que ya estaba. Entonces, había que generar nuevos ingresos o reasignar partidas. Bueno, ¿cómo se generan nuevos ingresos? Esta fue una de las formas, una de las fórmulas para conseguir nuevos ingresos. Es decir que, en otras palabras, lo que se recaudaría del impuesto que van a comenzar a pagar los jueces, en caso de que se apruebe finalmente el presupuesto, iría a becas principalmente. No, no, iría a infraestructura escolar, a salud, a la educación, a la salud y asistencia alimentaria. Y sí, y a becas Progresar. ¿Qué es lo que se quiere? Que alumnos que son de condición humilde tengan acceso a educación superior. Claro, claro. Diputado, ¿cuál fue la postura de la oposición ante este planteo del oficialismo? Bueno, el radicalismo lo apoyó, el PRO se opone y el radicalismo lo apoyó. Los diputados de Schiaretti y los que responden a Roberto Lavaña también lo apoyaron. Y la izquierda también lo apoyó. Queda el PRO y no sé qué opinión tendrá mi ley y expert sobre esta propuesta. Así es que, en principio, esto estaría ya acordado para aprobarse eventualmente en un debate en el recinto. Sí. Tendrían mayoría. Sí, entonces los que decimos que en Argentina hay loafer y que el sector de la derecha más recalcitrante del PRO utiliza a la justicia como forma para perseguir opositores, bueno, ahora le están respondiendo a los favores. Son los que se oponen a que haya este cobro de impuestos por parte de los jueces. Hay que tener cara, ¿no?, para oponerse a que haya un grupo de gente que no pague impuestos. Aparte estamos hablando de un grupo cerrado. ¿Qué tienen de diferente? ¿Son extraterrestres? ¿Tienen fan de azul? No sé qué tienen de distinto con el resto de los ciudadanos. Es así, es así. Bueno, diputado, le agradecemos mucho por su tiempo. Sabemos que está viajando y se ha hecho un tiempito para poder dialogar con nosotros. Muy amable. El agradecido soy yo y, bueno, muy buenos días para todos. Gracias. Muchas gracias. Así pasaba el diputado nacional, perdón, por Chaco, Juan Manuel Pedrini, hablando sobre este impuesto. Creo, coincidimos todos, la mayoría, ¿por qué no pagarían? Los jueces tienen una explicación. Dicen que la Constitución le garantiza la intangibilidad de los sueldos, que le buscan allí una vuelta para no pagar impuestos. Obviamente que todos querríamos tener el beneficio de no pagar impuestos, pero bueno, estamos viviendo en una república y estamos todos ante una igualdad de ley, ¿no? Se supone. Ellos han cambiado tantas leyes y estas no las pueden modificar. Es medio raro. Sí, sí, sí. Igualmente, me parece que estamos todos de acuerdo de que sería... Estamos hablando de millones de pesos. 237 mil millones. 237 mil millones de pesos. ¿Cuánto cambiaría en salud, en infraestructura? Realmente no hay mucho que pensar. Exactamente. Bueno, esto se aprobó en la comisión que está evaluando hoy el presupuesto nacional, 2023. Seguramente pasará a debate en el recinto, en diputados, luego en senadores. Bueno, de aprobarse finalmente todavía falta un camino, pero de aprobarse finalmente esto podría implementarse el año próximo. Es muy probable que comience allí una batalla judicial, es probable que declaren inconstitucional y todo lo que sabemos se puede hacer desde el Poder Judicial, pero bueno, la intención está y tiene el apoyo de la mayoría de los representantes del pueblo, ¿no? Del oficialismo y gran parte de la oposición como de los radicales, ¿no? La UCR que ha respaldado también este proyecto. Bueno, tendremos que esperar a ver qué pasa y ver cómo se viene el presupuesto 2020. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!